¡Suscríbete al canal! Además, me tiene robado el corazón, la adoro, la adoro por su versatilidad y por su sabor, sus nutrientes. Es una maravilla. Es una maravilla. Su forma, su textura. Y, por cierto, ¿tú sabías que los espárragos blancos y verdes es lo mismo? No. No son variedades distintas. Ah, no sabía. Te lo voy a explicar rápidamente. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Tú imagínate. Lo vas a pelar y se va a volver blanco. No, este es el espárrago verde, pues el blanco siempre está bajo tierra. ¡Anda! Entonces, cuando está bajo tierra no realiza la fotosíntesis, por eso se queda blanco. De hecho, cuando los compremos tiene que estar blanco. Cuando tiene la punta del espárrago, está ligeramente violácea, ha salido un poco de la tierra. No nos interesa. Ese no nos interesa. No nos interesa, está ligeramente amable. Pobrecito, ¿no? Pues de repente se ha venido arriba, ha salido un poco y ya no me van a comer. No, no, se le tapa, se le tapa. Porque luego cuando crece, se espiga, hace la fotosíntesis y aparece el espárrago verde. Correcto. Una auténtica locura. La magia de los vegetales. Hay tantos espárragos que es que además se pueden consumir en diferentes formatos, en conservas sobre todo. ¿Quién no ha comido espárragos en conservas? Vamos, Miki se los come en conservas todo el tiempo. Fenomenal. Pues mira, te voy a explicar otra cosa. Fenomenal. No voy a dejar este feo a Miki, hombre. Que estás bien, compañero. Se lo voy a decir. Uy. Bueno, los espárragos verdes. Para diferenciar, cuando un espárrago es maravilloso, espléndido, increíble, tiene estas brácteas pegadas. ¿Ves estas brácteas pegadas? Pa, 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 pa. Y luego, cuando ves espárragos que tienen estas brácteas de diferentes tonalidades, violáceas, y hasta se está estriando el tallo, quiere decir que ha perdido agua, ha perdido sabor, no nos interesa. No nos interesa. Vamos a cocinar en un momento unos espárragos, porque vamos a hacer un plato crudo. Pobres espárragos, qué difícil tiene que ser ser un espárrago contigo. Efectivamente, además, mira, fíjate qué maravilla. Bueno, bueno, bueno. Fíjate cómo pela, es increíble. Pues vamos a hacer una ensalada con el espárrago, porque siempre los comemos cocidos o a la plancha, no. ¿Con el espárrago crudo? Con el espárrago crudo. ¿Ah, sí? Cortamos así el espárrago blanco, pa, 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 ¿ves? Un montón de hebras del espárrago blanco. Este no nos interesa. Igual, con el espárrago verde. Lo cortamos, pa, 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 ¿ves qué maravilla? Madre mía, ahora lo entiendo todo. Efectivamente. Bueno, pues cuando tienes un montón de estos así, los metes en agua y hielo. ¿Por qué? Para que se queden muchísimo más crujientes. Crujientes como patatas chips. Son una locura. Aunque si los quieres preparar también salteados, así una vez que los cortas salteados, también están maravillosos. Pues yo los dejo así en agua y hielo un montón de tiempo, los saco, los escurro, los escurrimos bien de agua y hacemos como una pequeña madeja. Fíjate qué maravilla. ¿Y cuánto de tiempo hay que tenerlos en agua? Nada, cuanto más tiempo, más crujientes. Tampoco mucho para que no pierdan sus nutrientes, porque ya sabes que... ¿Y un día para otro no? No, 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 no. Así pues un par de horitas antes. Fíjate qué maravilla. Tengo aquí un plato espectacular. Lo pongo en el plato, fíjate, espárragos al momento, crudos, espectaculares, maravillosos, crujientes, sanos. Una auténtica locura. ¿Me ayudas si quieres a echar el aliño? Por supuesto. Yo, por ejemplo, he puesto un aliño a base de cacahuetes, aceite de sésamo, un poquito de sal y pimienta, pero lo podemos poner con una vinagreta, una salsa, la salsa que nos guste. Incluso tomate, ¿por qué no? ¿Por qué no tomate? Un poquito de queso. Y tú me vas a ayudar a terminar con esas hierbas espectaculares que he traído, unos pequeños brotes, pim, pam, pum. Fíjate qué manera más fácil, sencilla, distinta, suberante de comer esta maravillosa verdura. Pues qué buena pinta tiene esto, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!